El Servicio de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas es el conjunto de unidades pertenecientes al Ministerio de Defensa e integradas por personal civil y militar. Desde su constitución, tiene como misión fundamental la cría y reproducción equina y canina. La constante formación de su personal y una continua labor de investigación e innovación pretenden, además, ser de utilidad para todas las entidades públicas y privadas del sector. En el 125 aniversario de la creación de la yeguada militar, la cría caballar de las Fuerzas Armadas recibe la distinción Tomás de Aquino por su vinculación con la Universidad de Córdoba y el Hospital Clínico Veterinario en el ámbito de la investigación y de las prácticas externas de nuestro estudiantado.